¡Qué va bueno! ¡Qué difícil me resulta afectar! El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar por ti Por ti Preguntándome ¿dónde estarás? Música Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero Esa es toda mi verdad Pero tú ya no estás ¡Qué duro es llorar, llorar así! ¡Qué duro es saber que tú ya no vuelves más! Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañana Para la ventana De mi corazón ¡Qué duro es llevar tanto sentir! Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando Lo que por mi culpa Y no vendrá jamás ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí se va, María Queen! ¡Ahí se va, mi cachorrita! ¡Qué duro es llorar, llorar así! Que duro es llorar así Que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañana Para la ventana De mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Y esto se llama Ahí te vi con él Y dice así Música Me preguntaron Que si aún te extraño Que si aún te extraño Sin estudiar Les contesté que sí Les dije que tu amor Me hizo tanto daño Que aún no me acostumbro A vivir sin ti Y me aconsejan Y me aconsejan que vaya A buscarte Y honestamente pedirte Perdón No saben que para eso Ya es un poco tarde Pues cambió de dueño Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondiste Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verle feliz Y comprendí Que tu amor Mi amor Para siempre Verde Y me aconsejan Que vaya A buscarte Y honestamente Perdí Te perdón No saben que para eso Ya es un poco tarde Pues cambió de dueño Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondiste Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí Que tu amor Mi amor Para siempre Verde Eso Están los últimos De Sinaloa Sonando a través del 93.3 FM En las Chicoteras En vivo muchachos